Señor San José, Padre Protector Hoy vengo ante ti y con mucho fervor Te quiero pedir muy especialmente Por toda esa gente que sufre un dolor Señor San José, por tu intercesión Pedimos adiós por nuestras familias Aleja de ellas maldades, envidias Y a todo tu pueblo dale protección A ti el Padre Eterno fue quien te confió Cuidar de Jesús, también de María Soy parte también de esa gran familia Por eso te pido tu amor protector Señor San José, como un día a Jesús Del tirano Herodes pudiste liberar Te pido que hoy, como en esos tiempos Nos libres de quienes nos quieren dañar Señor San José, Padre de la Iglesia Estando ante ti, no siento tristeza Hoy frente a tu altar Con gran devoción Te pido nos cubrirás con tu bendición A ti el Padre Eterno fue quien te confió Cuidar de Jesús, también de María Soy parte también de esa gran familia Por eso te pido tu amor protector Señor San José, aquí estoy presente Y donde me encuentre yo te he de invocar Te pido por todos los hijos ausentes Dales la licencia de un día regresar Por el que la tierra cultiva y trabaja Por el estudiante Por el estudiante Por el ama de casa Por el inmigrante Que lejos camina Por el que es obrero Y el de la oficina Y el de la oficina Por la paz del mundo Hoy te pediré Por el que perdido Camina sin fe Por el que tiene hambre Y el que tiene sed Por el que tiene sed Por el que tiene sed Por todo teams en paz Señor San José Gracias por ver el video